Los encontramos aquí en la municipalidad de nuestra ciudad, bueno, el intendente ha recibido la actual reina, bueno, a la modelo que lo ha visitado, no Carla, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Rafa. Bueno, hoy, bueno, visitando el municipio, el intendente lo ha recibido de manera, con un desayuno y todo, ¿no? Sí, la verdad que sí, lo estamos pasando muy lindo, charlando, contando la experiencia de anoche con la visita de Carla, con las nuevas postulantes, representantes de Hernando y con los delegados de la fiesta también. Bueno, vamos a hablar con Carla, ¿eh? Seguíme, Caro. Bueno, Carla, ante todo, muchas gracias por estar en Hernando, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenos días. No, por favor, la verdad que hermosa la experiencia de acá, estar viniendo a visitar a Hernando y, bueno, de ayer lo que fue el hermoso desfile. Bueno, ¿cómo te recibió a Hernando? Bien, bien, bien. Acá tenemos un desayuno y me llevo unos regalitos que me hicieron, así que chochan, me cayó por sorpresa, así que no, la verdad que re lindo, re lindo. Bueno, ¿el regalo, el mani? ¿Te llevan nuestro mani? Sí, que yo tenía pensado ir a salir a comprar, mirá, me regalaron de todos los tipos, así que no, chocha, chocha. Bueno, Carla, ¿vas a volver a nuestra ciudad? Y sí, o vengo como princesa de Nación del Mar o vengo como Carla, pero vengo. ¿Cómo es esta amistad con Carla, nuestra reina, Nación del Mani? Una amistad muy buena, ¿no? Sí, la verdad que sí, nos llevamos muy bien con Carlita, así que son esas amistades que van en crecimiento y, bueno, esperamos que por más que no estemos viviendo en los mismos lugares, que siga, que siga, así que no, re lindo. Bueno, desde ya muchas gracias y me venía a Hernando y esperamos por acá. Bueno, muchísimas gracias y a todos por recibirme. Bueno, seguimos, bueno, vamos a ir con el presidente del club atlético de estudiantes, bueno, Ramón Confre. ¿Qué tal, Ramón? Buenos días. Hola, buenos días, Rafa. Sí, aquí estamos terminando ya el desayuno que nos había invitado el señor Intendente Municipal y, bueno, hicimos un pequeño balance de lo que fue el desfile, el comienzo de esta nueva edición de la Fiesta Nacional del Mani y, bueno, preparándonos para lo que resta de acá el 2 de noviembre. Bueno, Ramón, por fin se dio a conocer el número central de la noche de la fiesta, nada más y nada menos que el Corrito Roja, ¿no? Sí, realmente habíamos creado una expectativa dentro de la gente, dentro de los medios, que siempre presionaba que querían saber, saber, saber y, pero, bueno, lo tratamos... ¿Por fin llegó? Sí, lo tratamos de guardarlo hasta último momento, entonces ahora ya se develó la incógnita y, bueno, a que la gente apoye y nos acompañe en esta edición de la Fiesta en Mani. Bueno, lo que fue el desfile, un éxito total, mucha gente en el salón Ramón, ¿no? Sí, realmente muy contento, esta nueva experiencia de trabajar en el área de Reina y Delegaciones junto a un hermoso equipo de trabajo que tenemos con Daniana, con Micaela, con Noelia y otra gente anónima que no se ve, pero que sigue trabajando y apoyándonos en lo que es este emprendimiento de la Fiesta Nacional del Mani. Bueno, gracias, Ramón. No, gracias a vos. Bueno, seguimos por aquí, bueno, vamos a ir cerrando con el Intendente Municipal, Doctor Jorge de Llamo. Jorge, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días y un saludo también a toda la teleovencia. Muy bien. Bueno, recibiendo nada más y nada menos que a la Modelo Scarla aquí en la Municipalidad de la mañana. Bueno, la verdad que sí, una forma de agradecerle los kilómetros que hizo para estar acompañándonos, para estar acompañando a todos los hernandenses en el desfile de ayer. Bueno, también a Carla, a las dos representantes que vamos a tener en la noche central, a Ramón y, bueno, dialogando sobre lo que se vivió en el día de ayer y, bueno, lo que se viene, como bien decíamos, la presencia de Jorge Rojas, un excelente número realmente para este año. Bueno, Jorge, lo decíamos en la transmisión nosotros, ¿no?, con usted al aire. Ya está en marcha la fiesta, ¿no?, el primer evento de la fiesta del Manny. Es así, bueno, en el día de ayer fuimos anfitriones de muchísimas personas que se llegaron desde diferentes puntos de la región y, lógicamente, que seremos también anfitriones y para recibir un número mucho mayor de personas y de mayor cantidad de distancia, porque, bueno, Jorge Rojas tiene su grupo de seguidoras y sus clubes de fans en diferentes puntos de la Argentina y lo hemos visto el otro día en Río Tercero. Había gente hasta de Jujuy y seguramente esas mismas personas van a estar también aquí en la noche del 2 de noviembre acompañándolos, acompañando a Jorge Rojas y acompañándonos también a todos los hernándenses. Bueno, Jorge, muchas gracias, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes por siempre estar presentes.